Un grupo de investigación continúa, avanza en la recolección de pruebas para dar con los responsables de la masacre de cuatro miembros de una misma familia en zona rural del municipio de Remedios, Antioquia. Tenemos reporte en vivo con Beatriz Rojas. ¿Qué nuevos detalles se conocen de este hecho, Beatriz? José Fernando, televidentes, buenas noches. Pues lo que han dicho las autoridades es que un grupo de la SIJIN, como usted bien lo contaba, se encuentra adelantando toda la investigación para determinar lo ocurrido. Un consejo de seguridad, durante toda la tarde adelantaron las autoridades del municipio de Remedios y también del departamento de Antioquia para establecer lo ocurrido en zona rural conocida como Pueblo Nodesto, queda a tres horas del casco urbano en la vía que conduce al municipio de Yondó. Allí integrantes armados, al parecer de un grupo delincuencial, llegaron hasta una casa y asesinaron a cuatro miembros de una misma familia, un hombre de 72 y su hijo, asesinados dentro de la casa. Y más adelante, a un kilómetro, encontraron los cuerpos de un sobrino y de un yerno de 18 y 19 años de edad. Las autoridades investigan cuáles son los móviles de este homicidio. En esa casa, causan la muerte a dos personas y se llevan a dos personas que sus cuerpos son hallados a un kilómetro al lado de una vereda. Son adultos de varias edades, 78, 72, 28, 19 y 18 años. Dicen las autoridades que se encuentran adelantando la investigación con tres vecinos de la zona quienes aseguran que hay problemas dentro de las familias que habitan esta zona rural. Esa es una de las hipótesis que se maneja, sin embargo, sigue la investigación para determinar quiénes son los móviles y cuáles fueron los motivos que llevaron a esta masacre de cuatro personas en el nordeste del departamento antioqueño. Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Estamos atentos al desarrollo de la investigación. Beatriz, gracias.